Bueno, pues agradecer la espera, agradecer a todos que estáis otra vez de nuevo hoy aquí, que ayer estuvisteis, que estaréis estando de nuevo en lo que es la verbena. Mañana también estaremos en el Bermú y por la tarde un espectáculo infantil, sonidos de la tierra. Las circunstancias de la meteorología, las circunstancias de la cicatología, es lo que ha hecho tener el accidente, esas circunstancias que a veces nos pillan de sorpresa, pero lo han sabido resolver rápidamente aquí los técnicos y agradecer al grupo que viene, pues también la oportunidad, pues eso que nos ha dado y el apoyo que nos ha dado en estos momentos. Ya comencemos un poco la historia más adelante de lo que ha pasado con el grupo Quilema y veremos un poquito qué tal están. Más adelante porque además si podemos verlos en otra ocasión, ¿verdad Raúl? Pues desde luego que sí, que lo intentaremos. Y luego pues eso, algo que dijimos ayer que es muy importante es que las formadas de San Vicente toda la semana entera, pues eso, o sea, una fiesta completa, que todos participemos de ella, que no nos marchemos de Sigüenza, por favor, sino que estemos aquí celebrando pues todo aquello que nos gusta, nuestra tradición y que es tan antigua, que es la que nos va a apoyar para el noveno centenario y sobre todo para conseguir cosas mejores de Sigüenza. Por eso yo creo que le debemos dar la importancia que tiene esta fiesta. Y además es muy, muy nuestra, el invierno, pero muy nuestra además por eso también, porque somos muy infernales aquí en este pueblo. Así que agradeceros pues desde luego a todos que estéis aquí y agradecer a Raúl y a Jesús y ayer se me olvidó Javier, que sí, al técnico de sonido, gracias también, y al grupo que luego escucharemos y que disfrutaremos de ella. Gracias a todos.